Con tu gracia pinturera yo recuerdo el mundo entero y es tu nombre mi bandera como un pantano a los dedos del mar la sal de tu brisa de la marima en las flores de tu mocita la risa y al huevo de mis amores Viva Huelva, Viva Huelva y la Virgen del Rocío Viva Huelva, Viva Huelva que llevo en el pecho mío para poder hasta España una donde yo he nacido No se mueve nadie con mucho cariño campo y de ara para todos ustedes el fandango de Huelva que hay en mitad de la canción No se mueve nadie para todos ustedes el fandanguito de Huelva Viva Huelva, Viva Huelva, Viva Huelva que viva huelva de la tierra, que viva los marineros, porque tienen por bandera lo mejor de sus campaneros. Viva huelva, viva huelva, viva huelva, y la vibrancia del rocillo, huelva huelva y lucha y nena, que llegó del pecho mío, a la torrena de España, una donde yo nací yo. Te llevo en el pecho mío, caracoleras de España, una donde yo nací yo. ¡Viva huelva! ¡Viva huelva! ¡Gracias! Paso a voler como dicho, como el tinder, con sorpresa dentro. ¡Cuál es más sorpresa! ¡Scomprimitante!